El disco del Dr. Zambrano, versión estacional, es de colección. Escucho. Y nos vamos con más llamaditas. Camisa número veinticinco, soy el panda. Hola, ¿con quién hablo? Bueno, bueno, la hola. Gustavo Orozco. Y aquí nos vamos a guasear, platícame. Mira, es un compañero, un chavo que trabaja para mí que se llama José María. Él es un coordinador que maneja cierto tipo de camiones. Suerte, el chavo anda medio curadón de lana. Entonces, lo que vamos a hacer es que la idea es que se trata de que tú le hables y le digas que hablas de la competencia de otra marca de tractos y que le ofreces una lana por la base de datos de nuestros clientes. O sea, por la cartera de clientes. Exactamente. Base de datos. Espérame, cartera, cartera de clientes. ¿Cuánto le ofrezco? Me ofrécele por cada uno, por cada dato, doscientos pesos. O sea, por cada información de cada cliente. Exactamente, por cada uno de los teléfonos. ¿Y cómo cuántos tiene la cuenta? Debemos de tener como tres mil. Ay, canijo. O sea que si multiplicamos trescientos por dos. Exacto. Doscientos, ¿cuánto te da? Tres por dos, seis. Sesenta mil. ¿Sesenta mil bolas? Así es. Ay, mi hija, sesenta mil bolas más dos mías. Y las que yo te rente. Digo, porque yo también pondré una lana. Yo también pondré una lana. Oye, no manches. Ok, ¿quién le digo que me lo contactó? ¿Cómo supe de él? Ok, ¿cómo sabes de él? Le dices que tú eres Alejandro Saucedo. Él era el gerente de ventas anterior de esta empresa. Ajá, Saucedo. Yo trabajé ahí. Ok. Y le dices, oye, yo soy la persona que salió de la que estuvo antes de Gustavo Orozco. O sea, que es obviamente de mí. Ok. Y le dices que sus datos te los dio David Arriaga. David Arriaga, ok. Él es uno de mis vendedores. Y que David Arriaga y yo somos muy buenos amigos, ok. Exactamente. Incluso a David le ha pasado información. O sea, David te ha pasado información. Pero como él nada más es vendedor, no tiene acceso a toda la información. Si me explico, por niveles. Ok. Ok. ¿Y luego, y luego, y luego? Entonces, pues la idea es saber si cae queriendo vender mi base de datos. Perdón, tú sígueme. Yo me estoy sonando la nariz. Ok. Esa es la idea. De ver si cae por la lana, ¿no? No manches, que está súper atractivo, compadre. O sea... Está bueno, ¿verdad? Me imagina 200 bolas. Ok. Y si me pregunta para qué empresa trabajo, ¿digo nombres o nada más digo que trabajo para... Pues si quieres te la puedo decir en cuál trabaja él. A ver, pues échala. ¿Cómo se llama? Es Internacional. Ok. Ya con eso. Aquí le hablo acá muy brother, muy buena onda. Oye, pues... Sí, ahí aparte muy fresón porque así está Alejandro Saucedo. Hola, ¿cómo estás? Ok. ¿Ellos ya se conocen o solamente sabe de él? No. No, nada más sabe de él. No se conocen físicamente. Ok. Oye, este... Pues está heavy la broma, ¿eh? ¿Estás seguro que quieres hacerla? Sí. Oye, ayer me estuve 40 minutos en el teléfono esperando que saliera mi llamada y se me acabó la pila del celular. Ay, mira nada más. Ay, no te azotes, mana. Sí, pero bueno. Ay, una mierda tuvo que esperar. Todo se por una buena broma. Ya menos bla, bla, ya vamos a aparecer este departamento de quejas. ¿Estás listo? ¿Estás? Marco, en este momento las bromas aquí. Buena Vista, Utah. Propaga la señal del Banda Show por la 1640 de AM. Saludos a la raza de Utah, Marco. ¿Bueno? Ay, qué malo. Bueno. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿José María? Sí, ¿quién habla? Hola, ¿cómo estás, hermano? Habla Alejandro Saucedo. Te agarro ocupado. ¿Cómo estás? Ah, no, nada. Bien, bien. Aquí, chambeando en la oficina. ¿Cómo andas, Pepe? ¿Estás? No sé si te hablo en buen momento. Este, no hay nadie, pero puedo hacerme tiempo. Pero dime, dime. Ah, qué bueno. Oye, mira, quisiera ver si podíamos tomarnos un café. Perdón el atrevimiento. Sé que es viernes ya. Ah. Ahora impropia, pero el buen amigo David, este, Arriaga, me dio tu teléfono. Ajá. Este, quisiera platicar contigo de un negocito. No sé si te puede interesar. Yo estuve antes de Gustavo. I know that. En la empresa. No sé si sepas de esto. Sí, sí, sí. Lo sabes, ¿no? Estoy ahora para International. Ajá. Y, bueno, quisiera platicar algún negocio contigo. No sé si podamos platicar. Sí, claro que sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? No sé. ¿De qué horario tienes ahorita en la oficina? Porque ya es tarde. ¿Vis que estás ahí? Sí, no. Ahorita es bomberazo. Pero estamos hablando que sería de... Nueve a seis y media. A partir de las seis y media puedes caminar eso. Ok, perfecto. ¿Prefieres el lunes después de que salgas o mañana sábado? ¿Cómo va? ¿En caliente? ¿A qué hora sería mañana? No sé. Tipo cinco, seis de la tarde. No sé. Supongo que tienes con la familia. Está bien. No tengo ningún problema. Cinco, seis de la tarde. Mira, Pepe. No te gustaría vernos. Dime. Mira, Chema. Te adelanto más o menos para lo que se trata. Y, bueno, sería cuestión que lo pienses de que mañana. Yo supongo que tienes ideas para que te hablo. Me interesa mucho la cartera y clientes. Ajá. Sé que tienes información, este, David, luego me pasa información. Tú sabes que esto de la competencia, bueno, eso es entre comillas. Cada quien ve para su santo y, bueno, son dos compañías transnacionales. Cada quien pelea. Pero me interesa mucho la cartera de clientes. Lo que yo quiero ofrecerte es doscientos pesos por dato. Sé que tú manejas eso. Este, y bueno, no sé cómo, ¿cuánta cartera tienes? Dos mil, tres mil. Mucho más. ¿Un cinco mil? O sea, porque también tengo refacciones. Bueno, ¿te interesa el negocio? Mira, déjalo bien, son porque... Hablemos honestamente. Mira, 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 yo soy gente profesional. Sé de lo que se trata el negocio, Chema. Yo lo sé. Soy una persona muy profesional. Me atrevo a plantearte esto porque me comenta Reaga que tú eres una persona también muy profesional y eres muy discreta. Él no tiene acceso a esta información porque sabes que es vendedor. Claro. Y tú tienes información a esto. Mira, yo te ofrezco dos cosas. Doscientos pesos por cada dato. Creo que es una cantidad muy, muy considerable. Y te lo pongo por escrito si quieres. Si en algún momento, en un plazo de doce meses, tú tienes algún problema con la compañera a la cual trabajas, yo te contrato inmediatamente. Así es sencillo. Así es esto. El negocio es sencillo. Hombre. Sí, yo te invito. Estamos hablando, mira, yo hice mi cálculo de tres mil. O sea, tienes tres mil por doscientos. Estoy hablando de sesenta mil como va uno por otro sin cheque en efectivo. Ok. Son seiscientos, ¿sí me entiendes? Sí. Este, o sea, sería cuestión que tú indiques, que tú digas, pero sí me gustaría porque yo necesito hablar con un superior y si es así, pues necesito, pues mover el billete. ¿Cómo va? Ok. No sé si puedas adelantarme algo, si te interesa, no te interesa. A mí me interesa, me hace ojitos y todo, pero, este, dame oportunidad a meditarlo de aquí a mañana, no es mucho tiempo para meditar ese tipo de cosas, y este es tu número, supongo. Sí, mira, ese es mi número directo del trabajo, pero si gustas anotar, por favor, mi número de celular personal. Sí. Este, es del Excel, es el número 11. Ajá. 4051. 4050 años. Sí, 2150 años. Alex, para ti. Mira, estamos hablando de una cosa muy atractiva, mira, chéquelo muy bien, chéquelo en tu futuro, estamos hablando de tres mil datos por dos años, estamos hablando de seiscientos mil pesos en cash, no estamos hablando de antecedentes. Cero cheques, cero todo, uno tras otro. Este, hola, lo único que yo te pediría en un momento dado, para mí, tú sabes, yo soy el portavoz de esto. Sí. Es, es el veinte por ciento para un servidor, no sé, es una baba de perico, estamos hablando de seiscientos mil, serían ciento veinte mil, pero es para ti y para mí, tú te quedas con cuatro cintas y feria, todo bien, legal, y yo te garantizo que si tienes algún problema en doce meses, nosotros te contratamos. Ok. Bueno, mañana he hecho, mañana he hecho llamadita, yo te he hecho llamadita sin ningún problema, y te confirmo todo eso. Ok, confirma en mi teléfono por si tienes alguna duda, 2111, ¿tú más? Mira, tu teléfono es veintiuno, veintiuno, once o dos. No, veintiuno, once, cuarenta, cincuenta y uno. Once. Cuarenta. Cuarenta. Cincuenta y uno. Cincuenta y uno, perfecto. Mira, esto solamente sabe un servidor, sabe mi superior, y sabe algo a Arriaga, pero Arriaga sabe que iba a tener un acercamiento contigo, no sabe de cantidad, pero bueno, Arriaga va a estar más que nada de este lado, él se quedó allá, más que nada como, como, como los ojos que a veces nosotros debemos de tener. Ok. Si me explico, yo te pido, aparte de que no aceptes, por si hay alguna posibilidad de que no aceptes, pero bueno, me estás diciendo que lo estás considerando. Ajá. Este, eh, bueno, pues lo hacemos y vemos qué onda, ¿ok? Órale, perfecto. Bueno, pues te agradezco. Te he hecho llamadita y te agradezco la llamada. Ok, gracias. No, gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Bye, bye, bye. Jajajaja. 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 Gustavo, yo te lo dije, güey. Jajajaja. Jajajaja.